Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo aquí al canal. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Dragon Age Inquisition. Estamos aquí en la posada, ¿no? Por así decirlo. Sí, en la posada. La taberna. Y como veis ahí a la derecha tenemos una misión un poco peculiar. Una mujer que no quiere nada. Vale, pues sabéis que terminamos cerca... Hicimos ayer lo de Leliana, ¿vale? Lo de... Lo de Kulen, ¿vale? Que lo de Kulen yo pensaba que tendríamos que ir a por Sansón, pero todavía no se ha activado nada. No sé si habrá que activarlo en la mesa de guerra o alguna movida, pero en el diario no nos sale, ¿vale? Y luego pues tenemos... Hemos ido a ver a Sera. Dije, pues como se ha quedado cortito, yo pensaba que teníamos que ir a por Sansón. Digo, pues vamos a hacer otra cosa. Y fuimos a por Sera y vimos pues tres escenas. Muy bonitas, por cierto. Vale, la de la caída del orgullo. Y ahora pues esto tiene una misión nueva, ¿vale? Que de repente pues como que nos ha hecho un regalo y pues nosotros tenemos que preguntarle a la gente pues para hacer un regalo o algo así. Una mujer que no quiere nada. El círculo interno de la Inquisición no ha sido de gran ayuda para encontrar un regalo para Sera. Y tenemos que preguntarle a todo el mundo, ¿eh? Joder. Y esto como veis, esto son cositas que me quedan y hay que terminarlo en las llanuras exaltadas. O sea que no puedo seguir. Vale. ¿Qué iba a hacer más? No sé si ir un momento a la mesa de guerra. Vale. Un segundito. Bueno, no, porque así vamos bajando y vamos preguntando. Aquí hay un montón de peñas para preguntar. Aquí tenemos a... ¿Quién tenemos aquí? Aquí tenemos aquí. Aquí debería estar... Debería estar Cole, ¿no? ¿Por aquí? ¿Arriba? Es arriba, ¿no? Hombre. Claro. Bueno, es el juego. No entendió yo. Bueno, es que no entendía mal. Fállame, fállame. Especial. ¿Quieres irte a algún sitio? Necesito un regalo para Sera. Vamos a aprovechar esto para hablar con todos. Ya está. Ok. Como sus misiones están prácticamente hechas. Las de todos. No tenemos que ir a ningún sitio ni nada. Solo nos falta Cassandra, Vivien y... Cassandra, Vivien y Dorian, ¿vale? Por terminar, la parte esta de... El círculo interno. Claro, a lo mejor nos mandan a una misión final o alguna movida, pero... Por lo demás, las historias están hechas. Así que preguntarle a todo el mundo. Hablar con todo el mundo no los creo... Supongo que no nos lleve mucho tiempo como otras veces. O sí, quién sabe. ¿Qué? Él me ve. Todos me ve. Estoy feliz que te permitió. No sé si lo hiciste. No sé si lo hiciste. Me encuentro a la gente cuando su dolor se lesa abierta. Me desecho el dolor. Me desecho. Me desecho. Me desecho. Eso fue suficiente para mí. Ahora se recuerdan. Y no estoy seguro... ¿Cole? Te vas a poner luego, ¿verdad? Te vas a poner luego, ¿verdad? Coal, si esto es preocupante, no tenemos que hablar sobre eso. Llega. Te ves a mí me desecho en la oscuridad, y luego, y siempre te preocupes. Gracias. Pero esto no es sobre ellos. Es sobre... Cuando me descubrí que no era un humano, cuando me creí, me perdí, Ríse. Me perdí mi único amigo. Me perdí mi amigo. Es por eso que estaba temblando, me dejando a todas estas personas ver a mí. Es por eso que me me rígó. ¿No? ¿Estás rígada por ti mismo? Sí. Este mundo me enseñó que cambiar significa perder tus amigos. Pero ahora sé que eso no tiene que ser verdad. Yo tengo suficiente para saber que lo que me sentí fue... ...foolish. ¿No es genial? Es otro buen paso, Cole. Podría ser humano. ¿Qué crees que aprenderé después? ¡Qué buen muchacho! Vale, tenemos que seguir preguntándole. Porque esto era la parte extra. Es que así matamos dos pájaros de un tiro. Vamos preguntando a la gente y haciendo la misión de Sera. Me parece una idea cojonuda hacerlo así. Pero bueno. Espero que no nos lleve demasiado tiempo. Y si no, ¿qué más da? Mientras que esté interesante... Bueno, voy a decir este momento. ¿Puedo preguntar cómo son las cosas, ahora que eres más humana? Me duele. Todo lo que duele. Todo me recuerda ahora. Solo puedo hacer que ellos me perdieran por un poco de corazón. Pero... Soy real. Más real, en cualquier modo. Y entiendo más de lo que lo hice. Más de lo que lo hice. ¡Más de lo que lo hice! ¡Más de lo que lo hice! ¿Qué le hice? es que quiero irme al otro lado es que no quiero preguntarle más esto vale, pues nada uno menos veamos, siguiente coño, está la escalera la tomas por saco cabot o está este, coño, aquí vale vale, estoy de acuerdo no tenemos escena extra de momento nada otro menos vale, Vivian, Barrick, Solas, Dorian, Cassandra, Blackwall vale, aquí fuera tenemos a unos cuantos aquí tenemos a Cassandra vale aquí tenemos una escenita con Cassandra la misión de ella la misión de ella verdad lo que hicimos con Liliana está cabreada con nosotros la misión de ella la misión de ella la misión de ella te estaba molestando ¿te estaba molestando? divirtiéndote ¿de qué va esto? te estaba molestando ¿es un problema? ¿es un problema? parece que ella te preocupa madre Giselle es muy amable y ella le significa bien Así que sí, ella era. Creo que escuchaste que Leliana y yo ambos son candidatos para ser la siguiente divina. Por lo que sucedió en Hallam-Sharal, por supuesto, el imperio favorece a ti. Así que todos a ti cerca. Así que ahora el Chantri banca nuestra nombre sin preguntarnos antes. Ah, me ha hecho un chiste. Sin embargo, ella no puede descargar de su camino, incluso en el frente de una muerte cierta. Me sorprendí que escuchas todas las personas que dicen eso. Oh? ¿No soy la misma mujer que declaró la Inquisición contra el Chantri? Sí. En todos mis años como Seeker, yo hice lo que estaba diciendo. Mi confianza demanda eso. Pero ahora mi confianza demanda algo más. Lo que veo con mejor ojos. Vale. Si te preocupes, entonces hazlo mejor. ¿Crees que Varek es Andrastian? Oh, él blasfeme con cada segundo respiración. Pero deep down él cree que su corazón es virtuoso. Pero él nunca debería descargar en un Chantri. Es debería ser el primer lugar a la virtuosa. Es necesito cambiar. Quizás me debería cambiar. Quizás me debería cambiar. Quizás me debería cambiar. Quizás me debería cambiar. Es tu trato más atractivo. Es tu trato más atractivo. Pero se te ha ido la pinza, eh? Que estás con Sera, muchacha. Tenemos otras preocupaciones. Y si desapareciera la capilla... Se ve ahí sonriente Me gusta Así se habla Esa es mi Cassandra Ven aquí, guapo Especial La cura de los tranquilos ¿Y esto? Eso es lo que le ha pasado a Maddox, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bien Vale Ok ¿Quieres ser divina? Ya la hemos preguntado antes, pero... ¿Qué es lo que le ha pasado a Maddox? ¿Qué es lo que le ha pasado a Maddox? ¿Qué es lo que le ha pasado a Maddox? ¿Por qué no debería? ¿No tiene derecho a ser feliz? Es muy simple. La Chantry necesita sobrevivir. Para hacer eso, tiene que cambiar. Nunca me creí en pedirle a alguien a hacer lo que tú no quieres hacer a ti mismo. Así lo veo a esto como un oportunidad. Yo le doy a mí mismo y a todos los Thedas de buscar el Sunburst Throne. Creo que es una decisión excelente. Gracias. Esperamos que la Chantry se acuerde. Quiero dar a Sarah un regalo que muestra que estoy muy serio. ¿Tienes idea de lo que ella le gustaría? ¿Tú, nuestra heraldía y... Sarah? ¡Ah! Seguramente vas a salir de tu camino para hacer cosas difíciles, ¿no? ¿No? No tengo sugerencias. Al menos ninguna que ella aceptaría. Como ganar un propósito. O una profesión actual. Si no hay nada más, volveré a trabajar. Se ha sonado un poco de celosilla, ¿eh? ¡Eso es suficiente para ahora! ¡Eso es suficiente para ahora! ¡Un otro tiempo, entonces! ¡El juego ya está! ¡Hummm... Vale... Black Wall... Podemos ir directamente... Que está aquí. Vale... Bien... Black Wall, Black Wall... Aquí estás, campeón Vale, parece que no hay nada Extra Vale, pues con Blackwell está todo hecho No te pongas a hacer los sillas, eh Claro, si le tiramos los tratos a todo el mundo Le damos falsas esperanzas a la gente ¿Qué respuesta deberías darle algo que le guste? Estoy preguntando a ver si sabes lo que le gusta Vale, otro menos Vale, nos queda Barric, Vivian Solas y Dorian Vale, vamos andando Vamos a hablar con Barric Al entrar aquí Bien ¿Empezar el qué? ¿Una fiesta? ¿Sorpresa? Sería guay, eh Oh Qué guapa es Josephine, tío Me encanta En mi anterior partida fue la... Mi pareja No me olvidaré No me olvidaré Seeker, ¿recuerdas lo que dije? No te mostraré a nadie tu mano? Esa regla incluye ¿Se acuerda? Hay un crown en su cabeza Pero una sueño, también ¿No? Su cabeza no quería No te hablar con los cartones, tío No, boldness. Three it is. Seriously, who starts at three coppers, silver or go home? Sounds good, I'm in. Bolder the better, right? I'm in. Me too. Well, are you in? Ehhh... Veo esa cuesta. I'm in, and raising another silver. You haven't even looked at your cards. Our illustrious leader is betting we're bluffing. You are bluffing. Vaya panda. The poor recruit ran out into the dining hall and nothing but his knickers. And this profound silence fell over the hall. Se quería ir y ahora está contando sus historias. The 30 Templars all turned to stare at once. Then, the slow round of applause began. And spread until every soul was on their feet. A standing ovation. What did he do? Saluted, turned on his heel, and marched out like he was in full armor. He did not. Good man. Ha, 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 ha. That's how you know it's true. I could never put that in a book, too unlikely. Tengo una para ti. El clan decidió campar cerca de esta fortaleza ruinada, justo en la edad de la Tirashan, como oscura como la boda de un well. El keeper dijo que estaba seguro, pero algunos de los hunters empezaron a escuchar ruidos en el medio de la noche. Me pensaba que le iba a contar a ella entera. Digo, no. Al culo pajarero, toma ya. No malo. No te preocupes si te cojo esa, ¿no? Bueno, hecho. Tienes que contar historias más o menos. Me gustaba la parte con el rabito. Debería haber más rabitos en historias. Ha, 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 ha. Eso fue escandaloso. Eso podría arruinar la inquisición si alguien se descubrió. Dicenlo de nuevo. Y el carter tomo todo. Me gustó de nuevo. Dicenlo de nuevo. Yo he descubierto tus cuentas, señora la embajada. Comandante, todos saben que una señora no tiene cuentas. Entonces, a ver si tu buen fortaleza duras una mano más. Quiero otra oportunidad de ganar mi dignidad Dejame Ahí va Eso que es el Street Poker Tengo que acercarte a ti, Curly Nunca pregunte contra un antiguo, comandante Estoy huyendo, no quiero observar a nuestro comandante Dejame volver a la barraca Bueno, lo hago Se salió No sabía que se salió Hasta luego Hostia, que está en pelota picada Estoy feliz de que decidiste nos acompañar esta noche Es demasiado fácil de mentir a ti por el Inquisitor No voy a salir huyendo Dejame volver a la carrera Dejame volver a la carrera Es fácil de olvidar que no eres solo un icono o simbolo Como esas statues de Andraste Haciendo bolsas de fuego Al menos es para mí ¿Vas a otro juego cuando esto es todo, Inquisitor? Dejame volver a la carrera Dejame volver a la carrera ¡Bien! ¿Quién es eso? ¿Veis ganar? ¿Entonces? ¿Tienes quedado con tres ojos? Bueno, él hace un buen trabajo No hay nada comparado con Bianca Vale, necesito preguntarle por lo de Es que esto ya lo hemos hecho Voy a pasarlo Yo esto lo he hecho ya Vale 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 Quiero dar a Sara un don de la que me mostro ¿Algo de sugerencias? Te y Sara, ¿eh? Una buena Eso hará un poco de ojos Un don de la que me hace Pero un don de la que me hace ¿Es un don de la que me hace? 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 ¿Es un dolor en la que me hace? No me preocuparía Si hay algo que ella quiere Lo dirá Vale Otro menos Vale Solas Solas Hola, ¿eh? No me preocuparía No me preocuparía ¡Verdad! No me preocuparía No me preocuparía es una traidora también una cosa. No, probablemente. No es la forma con los ojos. No entienden la pareja. No, no entienden. Les pregunto la Inquisición para salvar el mundo. Sin duda a quién son las personas. Losannonados fue mejor forma para ayudarlos. En cuanto a los Elves de Orlais, Briella ha hecho lo que pudiera. Ella era una mujer admirable, incluso si la gambitaba falleció. Incluso si no pudiéramos ayudar a Briella, espero que podamos hacer la vida mejor para Orlesian Elves. Stop, Corypheus. Eso lo hará para un principio. Se habla bien de ti para sentir a los oprimidos. Vale, pero no te vayas. Es que no ha terminado. Lo desaprueba sola, ¿por qué? Lo desaprueba todo este hombre. Madre mía, qué personaje, eh. Mira que me cae de puta madre este hombre. Pero es que, tío, cada vez se pone más irritante. Aquí me queda Vivien y Dorian, ¿no? Vale. Nunca me acuerdo de llegar bien a Vivien. Vení. A ver... Como siempre. Jugando a las bandas. Por supuesto, eso solo queda en Tevinter, y también funcionaría bien ahí. No, ¿por qué no? Nuestras danzas son mucho más intensas. Si una noche requiere un matrimonio, nos llenamos y nos llamamos un burro. Espero que has probado el jamón que estaban serviendo, por favor. Me gustó el jamón, imagínate. Estoy buscando ideas para dar algo a Sara, para mostrarle que soy serio. El rojo del amor. ¿Qué dices? ¿Es algo material? Nada, nadie nos va a decir nada, ya lo sabéis. Esto va así. Pregunta Vivien. Vivien siempre me cuesta llegar hacia sus aposentos, ¿vale? Podríamos llegar por aquí. Ojalá que lo digo. Exactamente. Tengo que guiarla. Ahora, tenemos una escenita. Pregunta, pregunta. Hay una fórmula alquímica que tengo que completar, pero no puedo obtener un ingrediente crítico. El corazón de una lluvia. Mmm, pinta guay eso. Tengo planeado obtenerlo, pero los chevaliers trabajando conmigo fueron matados en la guerra civil. Los ayudaré. Vale. Bueno, ya que estoy, te pregunto. ¿Qué es eso? Quiero mostrarle a Sara que estoy serio sobre ella. ¿Tienes ideas sobre un don que hubiera ser? Oh, por... Seriamente. Esto es por lo que me ha preocupado. Pregunta algo raro en tus privados, querida. Ella no va a obtener la redundancia. ¿Está leyendo lo que yo leo? Madre mía. Eh... No. No. Vale. Habla con Sara. El corazón del Blancanieve, tío. Pues esta es la misión de ella. Vale. Eh... Es para ir directamente a algún sitio. O hay que hablar con Coolen. A ver. Vale. Es que tenemos esto y lo otro. Y... Y esto. Vale. De las llanuras exaltadas. Vale. Pues nada. No podemos seguir. Perfecto. Por eso hay que hacer toda la parte de las llanuras exaltadas. ¿Veis? Bueno, perfecto. Que no, no podemos ir. Vale. No podemos ir ahora. Ya, pero... Ya no nos queda nada más que hacer por aquí. No hemos hablado con todo el mundo ya. Estamos haciendo la misión de Sera. Así que... Ya solo nos queda ir a las llanuras exaltadas. Aunque estoy pensando en hacerlo en directo. No lo sé. Ven para acá. Tira para acá. ¿Qué es esto? Te parece serios. Eh... Tengo esa cosa que querías. Tengo que comprarla. Te voy a comprarla. ¿Sabes? Es una... ¿Qué? No lo entiendo. Te me dio un regalo, de forma. Me dio un regalo. Me preguntó a todos y todavía no sé qué te darás en return. Espera, espera, espera. Te fuiste a todos y dijo que soy tu amor. ¿Viste a los ojos? Debe de ellos. ¡Oh, Vivian! Debe haber... ¡Pockered! ¡Pinkie tight! ¡Best gift ever! Vale, creo que sí que viene ahora la escena que todos estés esperando. O no. A ver. Mucho está cargando. ¿Qué pasará? ¿Habrá escena? ¿No habrá escena? No habrá escena. ¡No habrá escena! ¡No hay escena! ¡Me cago en todo! ¡Censura! 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 Eh... ¿Lista para hablar de ti? Especial. Debemos hablar de lo nuestro, ¿no? ¿Qué tal nos va atrás? ¿Qué tal un rato arriba? Besarla... Besarla, coño, ahí. Mételo morreo. ¡Vale! 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 Pues esto es lo único que podemos ver. Un besito. Un morreito. Vale. A ver si hay algo más extra. ¡Hola, tú! ¡No! 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 ¡Atrás! ¡Atrás! ¿Qué piensas de nuestro progreso? ¿Nos vemos? ¿Estás jugando como esperabas? Es hora que nos volvimos a este cariffo, lo que sea. Hacer sentir que él está en el lado malo de los perros, ¿no? Sí. Me gustaría saber más sobre ti, ahora que estás en el conforto. Supongo. Es demasiado malo ahora, tal vez. ¿Puedes decir algo más sobre dónde te llegaste? ¿Tienes más que decir de dónde te llegaste? Aparte de que no te guste los coquitos. En general, en general. Antes de salir a una otra Jenny. Él era divertido. Tenía amigos, pero... Creo que algunas de ellas eran mucho más seriosas sobre ser seriosas. Tengo algunas de ellas matadas. Supongo que eran como una familia. Es mejor que la señora Emolde nunca era. ¿Sabes por qué? No dieron dos escuelas sobre quién o qué eres. Es todo lo que hiciste. Vale. ¿Te recuerdas de tu familia actualmente? ¿Te padres? Bueno... Es el amuleto que tengo como un enfermo que tiene una pieza missing. Y mira tu cara. ¿Te crees en mi? No. No hay aún no padres. Recuerdo una alienación con los perros. Y me gustaba ese árbol malo. Elfes siempre tienen. De todas las cosas que se preen, Elfes siempre tienen que asombrarse. Elfes siempre tienen que asombrarse en la pieza. Bueno... ¿Qué es lo que te ha enseñado como lucha? Te ha dado tus habilidades? No nadie me ha dado nada excepto una oportunidad. Y quizás algunas pasas para empezar. Pero solo la oportunidad. Lo que me ha dado. Especialmente solo una oportunidad. ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están los demás? Todos los demás. O sea, ellos han parado para que las personas nuevas y vengan todos. Algunos son ríos y no lesionan. Algunos se han empiezan a jugar, así que pueden hacer cosas buenas. Uno o dos no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Las regiones han perdido el lugar. La mayoría han sido dirigidas a sus fortes. Tenemos que estabilizar la región, permitiendo que la armadura imperial reestablezca su presencia. Buena suerte, su hermana. Necesitamos. Ok, ok, ok. Vale, regiones de escuadrezas, una 21, tres campamentos, esta vamos a hablar con ella, nos mandará algo. Vale, ok, grietas en el velo, recluta adquirida armadura, no sé qué. A ver, ¿cuánto vamos de inventario? Bueno, espérate, inventario, el mapa, a ver, uno, dos, hostia, esto hay que ir para arriba, a tope con la cope, ¿dónde estoy? Aquí no. Vale, aquí abajo no hay nada, parece que no. Bueno, de momento. Vale, grietas, historias de los dalizanos, la tumba de los caballeros. Ah, es verdad, que no la pudimos terminar, es cierto. Claro, tenemos que devolver la historia a los dalizanos, es cierto, la que hicimos antes de ayer. Es cierto, tío, es cierto. Pues nada, nos vamos caminando y nos vamos, no sé, por allí, ¿no? Voy para atrás. A ver, si voy para atrás... Sí, descubrimos zona. Y entonces por aquí no se puede. A ver, por aquí es el... Ah, no, por aquí es el final del mundo, vale. Final del mundo, bueno, en fin. No habéis entendido. Dios, qué pedazo de estatua, tú. Jolín. Vamos a reclamar aquí. ¡Ay! Reclama, reclama. Esta zona, me acuerdo que había... Estaba muy escarpada, había mucha montaña, tío. Y eran algunas zonas de difícil acceso. Guardiánas de la senda, la placa de la estatua de la reza, que la llama eterna te purifique el alma. ¡Oh! Y ahí habrá otra, ¿no? Ahí ya. Y aquí hay otro, hostia, hay un montón. Vale, la placa de la estatua de la reza, que la luz de Andraste te levante el ánimo. Pedazo de estatua. ¿Enemigos ya, en serio? ¿Ya? Buah. Madre mía. Monigotes, gente. Hasta luego. Tú, libre. Campeón. Alejad de las murallas. Interesante. Esta zona me gustaba, me acuerdo que me gustó bastante. En memoria de la segunda gloriosa en marcha, la senda de la llama, rinde homenaje al lugar por el que los campeones de Andraste entraron, las llanuras exaltadas, llamado Dirzabaren en élfico. Se conquistó el oscuro corazón de Halamsiral, pero los elfos presentaron un nuevo desafío al no querer rendirse ante el hacedor. Se reunieron en la llanura y nuestros campeones respondieron a su llamada, marchando a la luz de Andraste. Por la senda de la llama estaban Lord Demetrius, Aarón, la hermana Amity, y Serverandis del lago Celestein, llamado el yermo plateado. Vale. Bueno, este me habrá dejado caquita, ¿no? O sea, caquita rica, ¿no? Bueno, una carta. La Inquisición ha llegado. Tomarán los valles y dirán que la heraldo de Andraste está en su derecho. No tiene tal derecho. Estas tierras os pertenecen. No podemos permitir que la Inquisición se destablezca en ellas. Como verdaderos defensores de Orlé, ya sabéis qué hacer. Gordian. ¿Ponía Gordian? Vale. Bien, está todo arrasado, como podéis ver. Aquí hay algo. Un nudo de los amantes. ¿Qué cojones sería eso, tío? A ver. Ah, vale, son plantas. Ahí hay bichitos. Aquí hay una carta, tío. Recibe arrancados. Sir, adjunto el pago del último cargamento. Al señor le gustó mucho el pescado cocinado, justo como aconsejasteis. ¿Cómo lo hacéis? Por favor, enviad más. Esta semana tiene antojo de trucha. Buriel. Vale. Vale, pues eso te lo queda para ti. Guapetona. No la quiero. Vale, ahí están luchando, ¿veis? Ahí pasa algo. Hasta luego. Vamos a preguntarle a este hombre. Espérate, que aún queda. Vale, vamos a saquear. A ver, campeón. Cabo Roselin. ¿Qué me cuentas? Cabo Roselin. Muy bien. Cabo Roselin. tratamos de retirar los rampartos de los muertos, se acercan aquí, en algún lugar dentro de estas trancas, empezó cuando esos hombres libres aparecieron, las luces extrañas, como un fuego blanco, debe ser magia, pero los hombres libres son solo deserteros de los ejércitos, ¿cómo podrían haber logrado esto? ¿y por qué? ¿quién eres? pues no sé si sabrás que Gaspar está en un aprieto vale, prende fuego a la fosa del sur, si esto me acuerdo, acá había una fosa que había que prenderle fuego, dar descanso en la muralla, vale un segundo, vale, aquí hay algo, a la izquierda, a ver, pero está en el otro lado, ¿no? ¿no puedo pasar aquí? sí, sí, ¿qué es esto? vale, instrucciones paternas, Raygard, cuando regreses ya me habré ido a Light Slitz, ven conmigo en cuanto puedas, te he dejado algunos suministros en el hueco del viejo Araval, que está cerca de las ruinas, para que contrates a alguien y te llevan a la ciudad, ten cuidado, padre vale, vale, será una especie de misióncilla, bien, aquí no sé si habrá algo interesante al final, aquí no sé, va para dentro a ver bien bien, aquí está el volumen prende fuego a la fosa del sur va a estar todo aquí al lado, ¿no? vale, esto es la misión que nos acabamos de encontrar, creo la historia de los Dalissanos el Venatori el corazón de Giberno y Gilder Hange, vámonos esto va a ser muy sencillo, gente Gilder Hange, doy hange no hay ninguna mantendría trabajo o la Vale, ¿y cómo llegar al otro lado ahora? Tenemos que llegar al otro lado, tenemos que llegar al otro lado ¿Puedo subir? ¿Algún lado? A ver, terciopelo, tocado por el velo, ¿eh? Ese era tocado por el velo, gente Hablaste rocos enano, terciopelo de ore, ¿vale? Bien Esto que es una notita A mis seres queridos, si recibís esta carta, habré muerto y habré muerto bien al servicio del noble gran duque Pero no corrí como hicieron otros cuando la batalla se intensificó No perdí la fe en el hacedor, fui valiente hasta el final Siempre vuestro, Julien Oh, no estoy Vale, listo Dios, que miedo da Vale ¿Qué me deja por aquí? Está arriba Pero es algo para... Es dinero Es dinerico Dinerico Vale, Dorian, cárgate esto Mirad los pilares, tío Con las calaveras, tío Da las señales con el cuerno Vale ¡Qué cuerno! ¡Qué cuerno! ¡Wathorn! ¡Loco! ¿Es aquí? Está cerca Vale ¿Dónde está lo del cuerno? Allí delante Es ahí delante, ¿verdad? ¡Hasta luego! Paso de vosotros ¿Pero dónde está? ¿Me estaba vacilando lo del cuerno o qué? Ah, se ve lo que estaba... ¿Dónde es, tío? Ah, aquí, tío Vale, vale Me da un barco, tú Dar descanso en la monea oeste Voy a ver al cabo rastro Se han quedado aquí dentro Pero esta zona ya está Ya en nuestra ¿Veis? Pero luego se han quedado dentro Vale, vamos a hablar con... Con Rosaline Y le podríamos ir dejando ya ¿Qué os parece? Vale Eso todo es nivel muy bajo No merece la pena Menos que sea un diagrama Alguna movida Supongo que los diagramas Tampoco sean la leche Mira, tú aquí No sé dónde, tío Ah, coño, aquí Bajo la protección de la Inquisición Vale Coño, pues sí que hay cositas A ver Que no veo Aquí, tío Va, va Lo voy a pasar de rebelar tanto Coño Me enfoco ahí, tío Vale Dios, qué grande destroyer Vale ¿Qué ha pasado aquí? Esto ya lo sabíamos, ¿no? Sí Vale Entra en fuerte rebasán O sea, tenemos un fuerte para... Para asediar, loco Vale Cuidado Que ahí se te ha llenado a muertos vivientes Y quiero guardar la partida para dejarla Vale Eh... Lo veo Vamos a guardar ahí uno distinto Y bueno, gente Es que me va a perseguir Vete pa' acá Coño Que no quiero entrar en el combate Es que viene pa' acá el toto Rico Sí Eh... Nada, mañana vamos a continuar Justo Por aquí Y vamos a centrarnos en hacer Las misiones, ¿vale? O sea Aquí el volumen Que en realidad está aquí al lado del volumen, tío Esto lo primero que vamos a hacer es esto ¿Vale? Luego Al fuerte que está por aquí Vamos subiendo, ¿no? Venatoris Que es la misión El corazón del guiberno Y acaba con Sir Hilder ¿Vale? Vamos para el norte Y así acabamos todas las misiones de nuestros colegas, tío Y luego ya pues por aquí a la izquierda Tendremos que completar la misión de... De esto, lo de entregar a los talizanos La historia de los talizanos Y... Y ya está Porque la principal del sitio creo que es este Fuerte Rebasan Rebasan, ¿no? Como se diga Así que sin más Me voy despidiendo Like, favorito, si os gustó Puedes suscribiros al canal Dejar comentarios Lo que queráis Mezazo Nos vemos Saludos Chao